Creo que lo lastimé, porque estoy cerca de ti. Tengo que dejar de mirarte. Al mismo tiempo, te estás comportando mal. Creo que lo mejor es que intentes hacer un esfuerzo para que no me pegue a ti como un pegamento. ¿Me estás escuchando siquiera? No. ¡Eres un egoísta, Black! Oye, ¿sabes? Es tu culpa que estemos en esta situación. Resuelve tus problemas sola. ¿Sabes? Deberías haberte quedado en casa si no podías manejar esto. Sí. Entendí que estás enfadado conmigo. Es por mi culpa que estamos en este punto. Yo soy tan mala que les hice daño a todos. ¿Ah? Espera, ti... ¡Marinette! ¡Vuelve! ¿Ah? ¿Marinette? Oye, hazte un lado, chico guapo. ¡Marinette! Lo siento, Marinette. Confiaste en mí y lo estropeé todo. ¿Marinette? He estado buscándote desde antes para devolverte tu bolso. ¿Pasa algo malo? Nada. Es que he vuelto a hacer daño a alguien y no sé qué hacer al respecto. No soy confiable. ¿Estás hablando de Adria? No sé realmente lo que está pasando entre ustedes dos. Pero tienen una fuerte conexión. Debería ser honesta con él y contigo misma primero. Pero siempre te las ingenias para arreglar todo. Mantente positiva. Encontrarás una solución. Mientras tanto, tenemos un examen de matemáticas que hacer. Gracias, Alia. Yo me siento mejor. De nada, amiga. Ahora vamos a entrar. ¡Hola! Siento lo de antes. Honestamente, no debería haberte pedido que hicieras tanto. Tienes razón. Depende de... No. Yo soy el que lo siente. Solo me he centrado en mí mismo como de costumbre. No he medido lo que dije. ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Te parece? Sí. Gracias de nuevo por estar aquí. Oye, ah, sí, oye, oye, sí. No vamos a hacer la gran cosa de esto, ¿eh? No seas cursi. Adiós. Hasta luego. Después de la escuela... Oh, seguro que estás bien, amigo. Desde el examen de matemáticas has estado poniendo mala cara. Ah, sí. Fue la cosa más agotadora que he hecho en mi vida. No tengo fuerza ni poder de mí. Ah, la matemática es tan difícil. Bueno, te lo confío a ti, Marinette. Hasta mañana. Nos vemos mucho, mucho más tarde. Ah, rayos. Ay, rayos. Fue el día más difícil de mi vida. Pero está bien que haya sido divertido estar contigo por un día, por lo menos. Sí. Sí, deberé más tarde, Adrián. Tu sesión de fotos ha sido cancelada. Tu sesión de fotos ha sido cancelada. Sí, es un recuerdo de un viaje de hace unos años. Mmm, ya veo. Ah, ¿cómo te pones esa cosa tan delgada? Ah, Plagg, a este paso no vamos a salir de esto. Además, tendré que luchar contra Kagami. Será un desastre. Irmán, necesito hablar seriamente contigo sobre algo. ¿Ah? En casa de Marinette. Tiki, date prisa. Tengo que ir a ver a Luka y todavía quedan tres camisetas. Estoy haciendo lo que puedo. Nunca he hecho ninguna costura, te lo recuerdo. ¿Ah? Todo ha vuelto a la normalidad. ¡Sí! ¡Ah, sí! Justo a tiempo. Todavía quedan 15 minutos. Debería alcanzarlos. Por cierto, Marinette, no tuve tiempo para hablarte de eso. Pero sobre Adrián... ¡Ah, yo! Olvida lo que te dije. Estaba un poco confundida, eso es todo. No te preocupes, Tiki. Adrián y yo somos amigos ahora. Yo no tengo sentimientos por él. Ah, bueno, casi. Aunque todavía siento algo por él, prefiero olvidarlo. Así que... Así es menos doloroso. Tengo que seguir adelante. Podría haberte visto peleando contra Kagami, pero creo que hemos evitado lo peor. Yo mismo la habría golpeado. Un riposte que no habría olvidado. Ahora estás soñando, Flak. Es mejor mantenerse en términos amistosos con ella. Créeme. Seguro. Después de que ella rompiera contigo, me pregunto cómo puedes seguir siendo amigo de ella. Bueno, no entiendo tus relaciones humanas. Es demasiado complicado para mí. Kagami es una muy buena amiga. Ella ha estado ahí para mí. Creo que quería hacerme feliz. Pero estar con alguien que ya ama a otra persona puede ser doloroso. Y sabes que mi corazón ya pertenece a alguien. Por cierto, quería decirte... ¡No! ¡Evyan! Necesito hablar contigo de algo ahora mismo. ¡Siéntate! Flak, apúrate. Mi padre se pondrá impaciente. Ah, 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 ah. Escucha, no sé cómo decirte esto, pero... Hoy cuando estaba en tu cuerpo, sentí una energía normal. Una energía... No humana. Eso explicaría el hecho de que no puedes ser destruido con el cataclismo, solo dañando. Quería hablar con Tiki sobre esto primero. Pero ya es bastante malo. Te va a molestar, pero Eren. Estoy seguro de que... Eres un sentimonstruo. ¿Ah? Saludos para... Y quiero mandar un saludo muy especial por haber compartido el video. Recuerda que debes estar entre los primeros 6 comentarios para poder enviarte saludos. Y si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. ¡Suscríbete para que lleguemos a los 500.000 suscriptores! ¡Nos vemos en la próxima!